hola a todos bienvenidos al canal de conia a este día miércoles y miércoles tercer día utilizando este team de mega gardevoir por desgracia todo el mega gardevoir no ha podido hacer casi nada no sé con ningún que yo no sé con casi nada no importa alguna vez le vamos a contar la vuelta básicamente hace team con hitran among us landurus fini y sardos y tampoco se ponga utilizando mucho los cinco tramas quizás en hitran y landurus para lo que es este team pero veamos qué tal salen las cosas ayer tuvimos dos derrotas lástima cuando derrotas creo que yo bastante parejas pero al final no no puede capitalizar bien mis ventajas así que voy a buscar hacer eso en este macho básicamente y vamos a jugar contra team yuri tiene que ganar el diseño de cien y a lele metagros sabdos tira y tarlando lucía muy cruz a ver si vamos al caso hablando no debería ser scar y sardos debería hacer saquic seeds y tiene que debería ser mega pero no siempre es mega últimamente hay varían un par de variantes bien si estamos en su caber y la verdad que me parece el lead ideal contra este team el tema es con que quiero acompañar esta dos capas es otra buena opción pues puede ser tailwind no creo que sea el macho para traer a gardegor acá si bien hace mucho en el tiranitar y creo que es también mi mejor opción para sacarme a moobus de encima no lo veo super viable bueno capaz no tanto osea le hace el alto y blando le hace daño sabdos el tegui le hace mucho daño lele también el problema es metalos pero definí puede ser todo eso también pero ahora es el cable usb que le da que más esto se la agarra se desconecta pero es el cable usb no es la capturadora se podrá conectarlo y ya ya sale ok bien entonces hitran sabdos finirándolos atrás no traje a gardegor no traje a moobus y él sale con lele y sabdos sabdos debería ser saquic seed pero va a querer activar su seed mientras que yo acá tengo a hitran lo cual está bastante bien parado contra estos dos relativamente bien parado contra estos dos no tengo flash canon ese es un problema y veamos que sabdos activa presión primero su sabdos es más rápido que el mío ok es cierto que este sabdos no tiene mucha speed ok que quiero hacer con hitran yo creo que sus sabdos acá pero si fuera él tiraría psychic a mis sabdos o taunt si tiene el lele a mis sabdos y trae a tailwind entonces le conviene ignorar completamente a hitran tampoco pero creo que puedo tirar un hitwood acá empieza a hacer algo de daño y probar ir con tailwind con sabdos si esa pasa aguanta esto de ver si chau mentiré a fin y lo pensé un poquito para sacar el saquic terrain pero no me animé porque quiero marchar la tailwind en realidad y no sé el líder del lele me encantaría no es tan importante es más este match pero se trata la tailwind si era importante y está su tailwind o sea que si de verdad traigo al gardor acá para mí estoy encontrando me parece importante ahora tengo que jugar muy defensivo tengo que ir a la fin y acá para sacar el saquic de reina al lele pero eso significa estar recibiendo un fan de árbol de sabdos tampoco quiero que no quiero que el andro se lleve un saquic de reina al lele si no que voy a tirar hitwood de vuelta y tengo que no mato al lele sin problema y voy a sacar al lando y mi terafini esperando que vaya saquica al lando o sea básicamente espero que se concentre sobre lando rus me deje al hitran libre y que hitran siga haciendo daño con el cambio a fin y le saco el terrain por lo que el saquic de lele va a hacer menos daño igual sigo haciendo mucho daño en este momento y activo eso va a hitran ok la hijita la aguanta relativamente bien bien y acá y voy a sacar a fin y meter a lando si porque sabdos probablemente diría fandarbol a mi fin y en este momento si tuve un mal de perder a sabdos y la verdad que ahora lo pienso guardador también contra estos dos guardador me servía mucho pero no esperé que salga el lele con estos dos y capaz lo debería haber esperado el hitran está muy solo acá mis compañeros no están haciendo casi nada prácticamente ante nada mejor dicho ok eso no debería sacar mucho creo que aguanto el thunderbolt hitwave ok no me queme esa lando igual no sé por qué tiro hitwave porque ahora activo flashfire o sea que era un más daño de sabdos casi lo mato incluso ahora me tiro hitwave porque yo tenía a fin y aparte en campo no tenía esa jugada no tenía esa jugada pero gracias al partido en el flashfire y está metaderos bueno acá tengo que tirar doble protect para destruir la tailwind perdón acá si te quedo en turno de tailwind así que voy a proteger en 4 kills venimos más por el pressure de sabdos y protect de vuelta me voy a tirar earthquake es que no sé si el método tiene stopping tantrum o si tiene ice punch tengo alguna manera de saberlo creo que el de yuri tenía stopping tantrum si no tiene ice punch voy a jugar pues si no tiene ice punch landorus capaz que vive este turno o que viva lo suficiente para poder matar a metagross es que tiró doble protect se instorea a tailwind pero él después sigue siendo más rápido entonces estoy rezando que haya tirado este open tantrum a hitran acá ok vamos a tirar tailwind pero le queda todo turno a tailwind así que eso no va a servir y puede tirar doble earthquake pero no estoy seguro que lo mata necesito matar el sido si es de metaderos así que ok y se viene el call Zabdos igual no me mata o sea es tailwind roost thunderbolt y hitwave no tiene género en favor como el nuestro por lo menos no si estamos matándonos del trim de yuri así que no tenía manera de matar a landorus pero si me pedí a llegar a quemar con hitwave eso me da a mi lo único que pedí a llegar a pasar malo ok sacar a tailwind el landorus es más rápido es Zabdos y después tirar rockslide eso es bueno hay que ver cuál es su último pokemon tiranitar ok o sea eso es buena noticia para Fini aparte de metaderos es omega por lo que este tiranitar no se puede hacer mega así que tiene mega piedra de hecho el Zabdos se va a morir con la arena es algo que tiene rust acá yo me acabo de proteger con hitran así que no puedo tirar el Q entonces voy a hacer lo siguiente le tiro el earth power al tinator dice como sé que ese Zabdos no se puede proteger le tiro el U-turn al Zabdos U-turn mata a Zabdos evito que le tire una tailwind me voy entro con Fini lo que hace que landorus pueda volver a enterar después e intimidar a ese tinator mientras tanto le tiro un earth power a ver si hitran puede aguantar el rockslide que se venga o bueno o si tira si te da dragon dance sería un problema pero al menos le pego un poco con hitran y voy a entrar con Fini aparte de Fini moon glass specs yo creo que le puedo ya no matar a tinator pero obviamente me voy a comer debería comerme con rockslide y no sé si después aguanto otro más que hitran pide a tinator ok winning policy winning policy tiradragon dance rockside ok matar a ambos pero yo ahora entro de vuelta con landorus y airquake lo mato de una y como no tengo dragon dance es que landorus hospedia airquake va a ser un single target ahora porque no hay nada más en el campo así que creo que ganamos creo que estuve jugando de atrás todo el game pero ese turno que protegí a hitran y me maté al metaros sin que pueda hacer nada ahí fue la clave así que me arriesgué y salió exactamente cuando necesitaba yo que salga una patita una pata sola le cansa a landorus para tirar un earthquake genial nos llevamos a este game empezamos bastante mal pero por suerte lo dimos vuelta un dato de color es que empezamos muy mal por el setamu de lele pero lo dimos vuelta gracias al setamu de landorus por setamu son importantes si tenés un setamu de equipo deberías de traerlo casi siempre al match básicamente es un ataque muy poderoso la verdad sobre todo en pokemones como el de lele o landorus no quiero grabar vamos a buscar la segunda pelea del día fue complicado eso pero por eso pongo a salir adelante de vuelta me sirvió mucho de haber adivinado que si era stopping tantrum el metaros y de vuelta si supiera bien los ítems aunque la mayoría creo que los pudo haber sacado pero si supiera bien los ítems en un peor a tres creo también me hubiera sentido mucho más cómodo y de vuelta Gargobor también me hubiera servido acá porque sacando a metaros lele no me hace tanto daño saldo no me hace tanto daño o sea por lo tanto no me refiero a que puedo cargarme del campo y tirar hyper voice mientras recibo ataques a eso me refiero o puedo sacar trick room que me hubiera servido mucho en este match también sobre todo contra metaros y contra sap2 lele intentando puede ser un video rapidito por suerte ok esta que me gusta creo que es la que más uso en los torneos la ultra recon squad si alguna vez me cruzaste en un torneo probablemente estabas escuchando esta canción porque trato siempre de elegir yo la canción siempre que puedo ok a ver a quien encontramos para hacer una pelea de hoy valle de españa de 1702 me gusta jugarle a oponentes altos y me encanta ver un hariyama ahí lástima lo tengo lele yo para confiarlo ok menz finny granitar mungus hitran y el mencionado hariyama la verdad que gardevoir en tailwind sería muy lindo pero está hitran ahí si si pudo meter a gardevoir y a landorus en tailwind destruyen a este team entero por lo que voy a salir con sardos si o si porque quiero esa tailwind si si podría lidiar no tiene muchas cosas que le ganan a mungus osea el campo de finny me jode san amas me jode mucho hitran me va a joder mucho santo finny no sería mala opción porque finny también hace mucho daño acá si si santo finny y otra caja de borrigándolos atrás es raro pero no estoy trayendo nunca a mungus tampoco es que creo que si lo traigo es para counter trick room o cuando yo quiero usar mi modo trick room y la verdad que ningun casi ningun osea tuvimos al mega audino que sabía que tenía trick room ahi si estuvo bien traer a mungus pero sacando el resto como que no hubo mucho trick room en general ni siquiera de mi parte ok hariyama y finny por mi no esta mal esto creo que tengo el mejor lead pero me tengo que cuidar lo bueno es que no tengo protect con ninguno de todo pokemon asi que lo que sea que quiera fake outear hariyama lo va a poder hacer sin ningun problema la pregunta es saco a zapdos por guard y por aca para poder tirar un hyperbowl si siguiente turno yo creo que no yo creo que no yo creo que en el primer original he tirado tailwind y y me gustaría dasinglim por ahora daño a los dos ahi pero si hariamas absolves debería de aguantar el golpe si voy a ir con dasinglim es una jugada un poco osea no me gusta hacer una jugada tan predecible contra un oponente de bueno ahi tenes invirtido a mungus ok eso no me gusta hacer una jugada tan predecible es mysticid no me gusta hacer una jugada tan predecible contra un oponente de alto rating porque seguramente lo va a leer y de hecho se posiciono relativamente bien aca ok entonces voy a sacar a zapdos aca y meter a gardevoir porque gardevoir la pasa muy bien contra estos dos no quiero que la mungus me tire spore a mi zapdos que esta volando y con fini voy a insistir con el dasinglim en realidad puede tirar a mungus aca no pues si la mungus irá a rage powder no me sirve el dasinglim el dasinglim creo que con esto ocurre la mayor cantidad de opciones excepto que el excepto que hariam a pibas este este turno lo reviví y metí el tipo heavy slam pues en ya gigardo lo va a aguantar pero no tan bien y shiga drain lo defini ok ahora mungus con la mungus de defensa especial la pasa re bien ah pero yo tengo side shock ok genial entonces esto debería matar a mungus directamente voy a llegar a meter a hitran ahi a ver vamos a ver lo siguiente voy a traer a hyper voice voy a sacar a fin por landorus porque quiero meter a landorus enfrente de un posible hitran Y yo creo que acá tenés que traer a Hitra en contra de estos dos. A ver si sale bien el call. Estuvo muy bien tirando a Sponsor ya con Jaliyama, la verdad. No switcheo. No switcheo. Espero que ya tiró a Rish para ver a Mungus. No. Ah, si a Mungus me mata el Gardevoir, ahí se ve mi mejor opción contra Mungus. A ver qué hizo. Ok, no fue el Gardevoir. Uff, me las vi negras. Ok, tengo... Saus y el tío Tailwind, yo switcheo y tiré Hyper Voice. O sea que aquí tengo un turno más. ¿Vientas a la más? Bueno, yo creo que le tengo que tirar a Syshock al... O sea que tiene a Fini... No, perdón. Si, tiré con Fini. Se tiene a Fini. Atrás. Mens. Sardos le gana a Mens. Así que, es que trae a Syshock a la Mungus. Tengo un turno de Tegumas, ¿no? Sí. Y voy a sacar a Lando y meter a Sardos. No creo que a Mungus pueda vivir un Syshock. No me da Gardevoir por lo menos. Y si tiré a Doble Protect, puedo tirar Protect con mi Gardevoir y se tira a Tegum de vuelta con... Ok, perfecto. Y se tira a Tegum de vuelta con... Sardos. ¿Doble Protect? No tengo Doble Protect. Genial. Esto debería matar. Excelente. Bien, me da Gardevoir. Así me gusta. Gracias, yo hago dos keos. Se va a la Tegum, pero de vuelta. Yo acá puedo setear a Tegum de vuelta. Su Salamas puede setear a Tegum también. Pero su Salamas no debería poder hacer mucho daño contra mis Zapdos. No creo que pueda setear a Tegum con Gardevoir. Si su Salamas teara a Tegum y yo teo a Tegum estaría estupendo. No creo que eso sea posible. La cuestión es, ¿me protejo o tiro Hyper Voice para sacar el Free Switch a mi fin? Creo que prefiero un Free Switching. Es que tengo miedo que su Salamas sea Tailwind. Pero si no es Tailwind, yo tiro el Tailwind y lo voy a pasar súper bien. Ahí voy a por Hyper Voice. Y Tailwind. No creo que tienes Tailwind con Salamas. Si das Tailwind, lo pegas a tu Salamas. Así que quedas con Finny versus 4. Tener al menos protegido con... Ok, sí, otro Tailwind. Olvídate. Ok, no dije nada. ¿Su Finny más rápido que mi Gardevoir? A ver, lo pienso. Capaz que sí. No, genial. Chao Salamans y Finny no puede ganar solito este match. Capaz sí predijo que mi Gardevoir se iba a proteger. Y ahora lo pienso... Pensándola más todavía, sí. Sí, predijo que mi Gardevoir me se iba a proteger. Y por lo que no protegí, porque si yo pierdo a Gardevoir, yo se tiro igual Tailwind, él no. Y yo entro con Finny. Y Finny hace pasar lo mismo que Gardevoir. Tirar Spread Attacks de Faelish. O tirar Attack de Faelish a Salamans igual. Y en Tailwind lo iba a speedar. Capacidad de Dragon Dance en Semenze podía llegar a complicar un poquito. Pero creo que sirvió igual la jugada. Side Shock, Thunderbolt. Y nos vamos a llevar una segunda victoria contra un rival de 1700. Con Gardevoir brillando. Está bien Protect. Va a instalear a Tewin y gana... ¿Cómo se llama? Y gana recubrir el Leftovers. Buena jugada, pero me parece que este match ya es nuestro de todos modos. Bien, por fin. Por fin se lució a Gardevoir acá. De hecho, ya sacó tres queos Gardevoir. A todo mató. Y creo que se va a llevar el cuarto ahora. Sí, porque se está gustando la defensa especial. Cuatro kills de Gardevoir. No puedo terminar este video de una mejor manera. Ganándole un up rating alto con Gardevoir sacando de los cuatro KOs. Excelente. Sabía que Gardevoir podía. Sabía que Gardevoir podía. Genial. Y esperemos que Gardevoir pueda el día de mañana. Así que espero verlos ahí. Muchas gracias por ver el video como siempre. También como siempre si tienen Team Square que me quieran pasar para usar el canal. Me lo pueden dejar en los comentarios o por Twitter como más les guste. Y aguante Gardevoir, chicos. Nada más. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.